Bienvenidos a esta lectura del horóscopo de Pisces, de este viernes 29 de mayo. Les deseo un buen día. Ahora veremos qué nos separa sobre hoy. Hoy podrías recibir información por televisión, radio o internet que te hará replantearte tus valores y cuestionar algunos conceptos que hasta ahora dabas por seguros. Puede que tengas que pensar mucho en el asunto y que te entristezcas un poco. Pese a todo, el aire está cargado de ilusión y del sentido de embarcarse en una nueva aventura. No te aferres a la orilla, déjate llevar por la corriente. Voy a leer qué predecimos para el amor. Hoy el amor y el romance están primero en tu agenda. Tú y tu pareja se irán de una reunión con amigos, para estar solos y charlar. Tienen una buena comunicación, y el sentimiento intenso entre ambos será obvio, posiblemente embarazoso, para todos los que los conocen. Si han estado juntos por un tiempo, podrían hablar de compromiso y oboda. Disfruta del día. Veamos qué nos espera sobre el trabajo. Hoy es el día para esperar lo inesperado en tu carrera y los negocios. Una reorganización repentina en el trabajo te traerá avances en tu camino. Te aguardará una promoción que significa un aumento en tus ingresos. También aparecerá en escena un nuevo equipo, así como nuevos amigos y colegas. A la noche habrá un evento social para celebrar el acontecimiento, quizás involucrando a tu equipo. Disfrútalo. Vamos a ver qué predecimos sobre el dinero. Hoy ocurrirá algún tipo de suceso inesperado, y te encontrarás de repente con una oferta de dinero o responsabilidades. Podría ser el cambio que estabas esperando, pero te tomará por sorpresa y necesitarás pedir un tiempo para pensarlo. No lo pienses demasiado, porque le dará la posibilidad a otra persona. Vamos a ver la predicción para la salud. La energía de hoy debería traerte muchos placeres sociales. Ten cuidado, sin embargo, de los chismes. Siempre es divertido enterarse de historias sorprendentes de los amigos y colegas, pero recuerda que cada vez que se cuenta, la verdad de la historia parece alejarse más y más. Trata de no caer en la tentación de repetir las historias que has oído. Piensa en cómo te sentirías si los tantos fueran al revés. Ahora veremos la predicción sobre el mañana. El día lleva una energía bulliciosa y social que hará que tu jornada sea agradable y posiblemente muy romántica. Busca la compañía de gente agradable. Si tienes que trabajar, huye de colegas envidiosos o malintencionados que buscarán aguarte la fiesta. Si no trabajas, lánzate a la calle y cautiva a todos con la buena energía que irradias. Mañana, cuando ya estés de vuelta a la normalidad, ellos te lo devolverán. Ahora escuchemos que nos separa para esta semana. La situación de tu cielo astral te previene. Debes ser cuidadosoa, porque si no encauzas bien tus energías las dilapidarás. Aprovecha lunes y martes para amar, hacer el amor, relacionarte mejor con tu medía naranja o acercarte a tus hijos. Si ellos participan de alguna competencia física, es probable que tengan éxito. Hechos inesperados son la nota del día lunes y martes. Miércoles y jueves, son más afortunados para los asuntos laborales. La gente que trabaja contigo está dispuesta a llegar hasta el sacrificio para complacerte, siempre y cuando sepas pedir aquello que deseas. Si tú eres una, empleadoa, o prestas tus servicios a terceras personas toma en cuenta que debes ser metódico a, y organizado a, o, de lo contrario, estarás despilfarrando tu tiempo y tus energías sin llegar a nada concreto. Viernes y sábado, son días positivos para el encuentro con la pareja y los socios, particularmente si pretendes abrir una nueva cuenta en el banco, afianzar alguna inversión o recapitular sobre algunos de sus proyectos. La sensatez y la practicidad reinarán en el ambiente. El domingo, es necesario descansar y deshacerte de tantas ideas controvertidas, contrapuestas y negativas, lo que no sirve ponlo en la basura.